¿Cuál es la emoción detrás de la caída de los dientes? Me pregunta Edgar Gustavo Matute Gómez Me dice, oye Fernando, fíjate que quisiera saber cuál es la explicación sobre la caída de los dientes y muelas, tiene 40 años, o sea es joven y bueno, dice, se comienza, se empiezan a aflojar y al final se caen a pesar de que las piezas están de alguna manera sanas Mira, los dientes biológicamente, Edgar, representan pues la defensa personal del ser humano tanto las uñas como los dientes son lo que tenemos de manera natural biológicamente pues son nuestras herramientas para defendernos Entonces hay que ver que puede tener dos significados o yo buscaría algo como, primera que te estén quitando algo que tú quieras atrapar es como si yo quisiera conseguir algo, pero no puedo y ese algo que no puedo conseguir, quizá me moleste porque no lo puedo conseguir o no puedo atrapar ese bocado pero también debe de haber un sentimiento de pérdida porque, de pérdida con no querer pelear por lo que no puedes atrapar entonces es un conjunto, muy probablemente de tres conflictos repito, algo que no puedes atrapar, algo que sientes que no debes de pelear quizá porque la persona con la que tienes este conflicto es una persona importante para ti y tercero, esta parte de sentimiento de pérdida no lo puedo atrapar, siento que lo estoy perdiendo y a la vez no quiero pelear por ello porque quizá pelear es peligroso o la persona representa una autoridad para mí en donde merece quizá respeto puede ser alguien importante en tu vida revisa por ahí, creo que puedes encontrar cosas hay que ver desde cuándo empiezan a caerse las piezas y hay que ver qué es eso que sientes que estás perdiendo que no quieres pelear y que evidentemente no puedes conseguir eso es lo que yo te puedo decir si el sentimiento continúa, Edgar la caída de dientes va a continuar se empiezan a aflojar y se caen y no tiene nada que ver esto con la edad porque el sentimiento o la emoción que hay detrás de eso pues puede llegar a cualquier edad y a cualquier persona entonces vamos dejando la edad de lado no importa eso y hay que ver qué es lo que de alguna manera sientes que estás viviendo con esa emoción eso es lo que yo te puedo decir, Edgar para los que no me conocen pues mi nombre es Fernando Sánchez soy Dios Programador de los Síntomas y las Dolencias y bueno, les dejo esta cápsula y les mando un abrazo con amor y sin apego al resultado invitándonos, invitándolos a vernos en la siguiente cápsula compartan y suscríbanse muchas gracias